Hace tres meses, este hombre llegó a la comarca lagunera de Unray, esto luego de que sus padres murieron en el sismo que sacudió el estado de Veracruz el pasado 7 de octubre, y su tragedia aún está presente. Yo fui con el mero jefe de nosotros, el mecánico, y la verdad yo le dije, ¿qué es lo que decían? Y él me dijo, pues, que como era tan burro para hacer eso, que yo escribí, yo firmara. Y él me leyó, dice, aquí dice, acá dice, renuncia voluntaria, José Daniel Hernández viviendo, está renunciando voluntariamente, no se le va a dar ni un dinero, nada, que me corrieron. Este hombre consiguió un empleo en una empresa de transportes ubicada en la zona industrial de Gómez Palacio, lo que poco le duró, luego de que su patrón lo despidió, según señala, de manera injustificada. José Daniel Hernández fue llamado a firmar un documento, el cual aceptó, pero al no saber leer ni escribir, simplemente confió en quien se lo ofreció, pero para su mala suerte, era su renuncia voluntaria. Estaba trabajando, un día de esos me dijo, sabes qué, oye, Daniel, subió a la oficina, subió a la oficina y me mostró un papel, donde yo tenía que firmar, pero yo no sé leer ni escribir, pues le firmé. Ella fui, ya después, está bien, ya me dijo, está bien, Daniel, acabo de firmar. Él me engañó para trabajar más tiempo, si acabo de firmar, porque trabajes más tiempo. Según su patrón, el documento era para ofrecerle más horas de trabajo, sin embargo, momentos más tarde, su jefe directo le confirmó que se había tratado de su despido voluntario. José Daniel pasó de ayudante de mecánico a desempleado. Ahí lo dejaron un fin de semana, y el otro muchacho agarró y andaba tomado, agarró y se salió con el coche, anduvo dando vueltas para arriba. José Daniel pasó de ayudante de mecánico a desempleado. Hoy quedó varado en la laguna, con tan solo una bolsa de hule, en la que lleva sus documentos más básicos. Señala que, tras lo ocurrido, buscará asesoría legal en la Junta de Conciliación y Arbitraje, con el objetivo de solucionar su situación legal. Pero hasta en tanto, lo primero será buscar qué comer. No, pues no, mis papás nunca tuvieron dinero para eso. Nosotros somos de Veracruz, y ahorita como pasó lo del sismo, el terremoto que pasó ahí el 7, y luego el 19, pues lamentablemente ahí fallecieron mis papás. Telediario.